Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. En relación a la ley de perros peligrosos, una ley provincial que data ya de algún tiempo y que trató de hacerla operativa, ajustarla a la realidad, a la situación que por ahí vivimos en nuestra ciudad. Fue un trabajo que nos llevó poco tiempo e inclusive fue materia de debate entre todas las partes que tienen que ver con el resultado final de esta ordenanza que se está aplicando hoy. Digo, el Ejecutivo Municipal, el Poder Legislativo local y también fueron charlas que tuvimos en conjunto con el Juzgado de Faltas, de Bromatología, que son las partes en definitiva que tenemos que ver con el abordaje de esta situación. Es una ordenanza bastante completa, pero que bueno, no soluciona la verdad todo el problema, pero por lo menos estamos logrando darle parte de solución a todo esto. A todo esto me refiero con la cantidad de perros que sabemos que existen en nuestra comunidad que no tienen dueños o que sí tienen dueños y que no se les presta la debida atención o cuidado. Entonces el propósito de todo esto es precisamente eso, de que seamos responsables de los perros que tenemos bajo nuestra custodia. Y en el caso de no ser así, la verdad que la ordenanza esta prevé sanciones duras para quien no cumpla con el propósito de esta ordenanza. En conclusión, y a tener en cuenta para que todos desde nuestro lugar aportemos a buscar una solución a la cuestión, si somos dueños de un perrito, bueno, además de las cuestiones sanitarias, si salimos a pasear con el perro que tenga un correaje, la ley habla también de inscribirlo en un registro, es decir que por favor todos aquellos que tengan un perro se pueden acercar, seguramente ya la médica veterinaria Sabrina Elizondo habrá hablado de la cuestión, y acercarse a charlar con ella para tener claro y cumplir con los requisitos que exige la ordenanza, para colocarle chip, anotarlo en el registro pertinente, con el propósito de ordenar toda esta cuestión y de saber individualizar o vincular al titular del perro, al dueño, con el perrito, en el caso de algún accidente o pérdida del perro, o daños que se provoquen con el perro, ya el municipio tiene un asiento registral para poder vincular a la persona con el perro. Y me referí al principio con esta cuestión de que si bien le da solución a esta parte de la realidad que nos toca, por otra parte tenemos un cuellito de botella o algo ahí que es difícil de abordar legislativamente y de darle una solución, que esto es importante que se sepa, de que se ha trabajado en relación a esto todas estas partes de las que hablé se han ocupado de resolverlo, pero que los perros que no tienen dueño, que están en la calle, que viven en la calle, no van a ser registrados ni van a tener un chip colocado para poder vincularlo a una determinada persona y que esa persona sea responsable frente a todas estas responsabilidades que tiene un dueño y un perro. Entonces, bueno, en conclusión se ha dado un paso importante con esta legislación, están llegando actas de constatación de perros que están sueltos en la vía pública y que sí tienen dueños, entonces lo que tratamos acá, independientemente de las multas que son importantes, es charlar con la gente, con el dueño, para que tome las medidas que tiene que tomar, y bueno, si en el caso de que no las tome, sí por supuesto aplicar las multas pertinentes que son, insisto, caras. Y además, bueno, la idea es que no solo a lo que nos toca tener una función pública cumplir con eso, sino también todos los que tenemos un compromiso social o una responsabilidad, debemos tener un compromiso también con el convecino, digamos, con el ciudadano de Maipú, si tenemos un perro para que no ocasione ni molestias ni daños a terceros. Entonces, bueno, el propósito de esto es que todos colaboremos y asumamos la responsabilidad que nos toca. Bueno, por suerte ya estamos a poquitos días de iniciar nuestro carnaval, este próximo miércoles 6, del 6 al 10 vamos a vivir, como decíamos, la vigésima octava edición, donde tendremos el lanzamiento el día miércoles a partir de las 22 horas en el escenario Pastor Luna, donde se van a realizar todas las actividades, con, bueno, la presentación de las aspirantes a reinas, que tenemos un gran número, unas 20 chicas que ya se están preparando de la mejor manera para vivir esta experiencia única, representar a la fiesta del carnaval, la actuación del Beto Moya que viene desde Mar del Plata, y, bueno, como todas las noches estaremos disfrutando de las bailantas populares, ¿no? Esta entrada es con libre y gratuita, y el día jueves es la noche de Peñas y Cantores, la noche de Hugo Rodríguez, recordando uno de los valores que tuvo Maipú en el folclore, y, bueno, tendremos la actuación de artistas locales, llegará Adrián Maggi, después de su actuación en Cosquín, y estará cerrando lo que es el escenario de folclore, Jorge Sucheli de la ciudad de Madariaga, y después terminaremos bailando también, noche con entrada libre y gratuita. Ya lo que es día viernes, sábado y domingo, le damos paso a los carnavales, a los grandes carnavales que tenemos en Maipú, con nuestras comparsas golondrinas, al Espamá y al Jiberá, el viernes tendremos la actuación de los Totoras, el sábado la actuación de Axel, y el domingo la actuación de Amorín Alday, que es una de las finalistas de La Voz Argentina. Obviamente que el domingo también tenemos una parte muy importante, que es la elección de la reina, que sabemos que mucha gente de Maipú espera ese lindo y emotivo momento. El domingo por el mediodía tendremos lo que es el desfile tradicionalista, que es una parte importante, porque sabemos que más allá de que la fiesta es de carnaval, somos un pueblo rural, un pueblo tradicionalista, y nos gusta en cierta forma vivir este momento, que es el reencuentro con nuestras viejas tradiciones y la gente de campo. Así que eso es con entrada también libre y gratuita, pueden venir a acompañarnos. Esto es el viernes, hoy domingo, por la noche. Comparsas, máscaras, individuales, y bueno, nuestras grandes comparsas que ya se están preparando con todo, ya han presentado sus temáticas, así que va a ser un orgullo poder estar presentándonos en esta nueva edición. Hay espuma. Hay espuma como siempre, la gente de Maipú vive estos carnavales de una manera muy mágica, se podría decir, el encanto, la alegría que se vive en las noches del carnaval de la amistad, es único en la zona, así que los invitamos a vivirla. Bueno, hay mucha gente que en estos 28 años de historia se ha hecho como del pueblo, visitando nuestro pueblo en cada febrero de carnaval, y bueno, al tener figuras importantes también como Axel, hace que gente de un poquito más allá también nos venga a visitar para disfrutar del show de estos artistas. Y ojalá se vayan todos enamorados de la edición y puedan volver el año que viene. Siempre hay lugares para comer, eso es la gastronomía, es casi algo fundamental en cada festival, en cada fiesta, y bueno, Maipú obviamente no es la excepción. Todo lo que tiene que ver con los quincheros, con la comida al paso, y los restaurantes también de Maipú, que si bien hay pocos, por suerte son muy conocidos. Así que invitarlos a que vengan, somos un pueblo chiquito, humilde, pero abrimos los brazos bien grandes para recibir a todos. Música Bueno, en la dirección de Bromatología hemos comenzado con la colocación del microchip, que es un dispositivo del tamaño de un granado de arroz, que contiene 15 dígitos, es único para cada animal. En ese dispositivo se coloca mediante una inyección subcutánea, indolora, con agujas descartables donde adentro se encuentra este microchip, y es único para cada animal. Ahí vamos a tener todo lo que es la información de la mascota. Quién es el propietario, dónde vive, su teléfono, si tiene un plan de vacunas, si está castrado. Este microchip lo que nos va a hacer es identificar la mascota con el dueño. Es dentro del programa de tenencia responsable y forma parte de una ordenanza municipal. Por el momento lo pueden aplicar todas las personas que tengan una mascota, un perro, pero estamos abocados principalmente a la colocación del microchip en los animales que se consideran potencialmente peligrosos. Existe una lista de estos animales potencialmente peligrosos, como pueden ser la quita inu, el ovejero belga, el ovejero alemán, los pitbull, star for terrier, samanardo, boxer. Digamos, son esta lista de razas potencialmente peligrosas, pero también son aquellos animales que pesan mayor de 25 kilos porque pueden generar una mordedura importante tanto en otra mascota como en una persona. Son las hembras, los machos, los que se le van a colocar, las cruzas de estas razas y además todo aquel animal mayor de 25 kilos que podría generar una mordedura importante. Y todos aquellos perros que en el lapso de un año hayan causado la mordedura a alguna persona o algún animal. Tiene un costo de 100 pesos, se coloca en el municipio de Maipú, en la dirección de bromatología y este microchip también es importante porque todas aquellas personas que deseen viajar al exterior con su mascota es obligatoria para entrar a algunos destinos, como por ejemplo la Comunidad Económica Europea. En Uruguay también es obligatorio que ingresen animales con este microchip. Se podrán acercar a la dirección de bromatología que se encuentra en San Martín Sur 406 o llamando telefónicamente al 421-000. No necesita ningún tipo de preparación el animal para ser colocado el microchip. Es exactamente igual que una vacuna, así que solamente tienen que acercarse a la dirección. También en la dirección de bromatología estamos recibiendo todo tipo de denuncias en cuanto a los animales potencialmente peligrosos. Entonces, si nosotros en nuestro barrio tenemos un perro que corre motocicletas, que tiende a tratar de morder a bicicletas, a las personas que van en las motos o que por ahí sabemos que han atacado a otro animal o nos han causado un daño a un animal, en la dirección de bromatología estamos recibiendo este tipo de denuncias. Entonces, tenemos una ficha donde completamos todos los datos del denunciante, los datos de los animales, del propietario de estos animales. Adjuntamos fotos, videos. Vamos, por supuesto, al domicilio a constatar que esta mascota se encuentra ahí, que está en la vía pública. Como decíamos anteriormente, ninguna mascota mayor de 25 kilos puede estar en la vía pública, porque esta es la ordenanza municipal de los animales potencialmente peligrosos. Y se la llevamos al juzgado de faltas, que es él el que va a labrar las multas o las sanciones correspondientes. Todas aquellas personas que tengan un animal mayor de 25 kilos y que no tengan colocado microchip, también va a recibir una sanción y una multa correspondiente. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.